de la mañana de viernes. Está listo el reporte del pronóstico del tiempo. Qué placer acompañarlos en esta mañana de viernes. Llegó el tan anhelado y esperado fin de semana. Tiene planes, actividades, zona al aire libre, muchos factores que hay que considerar. Para empezar, durante las mañanas todavía abrigados, por la tarde bien hidratados, cambiamos de atuendo, y es que la temperatura ya merita ahora manga corta, gafas de sol, protector solar, de todo un poco, durante las tardes de este fin de semana, con altos valores, siguen siendo temperaturas por encima de los 30 grados, siguen las altas temperaturas, dominando en el estado de Jalisco, en el occidente, también hacia el norte y noreste del país. Ayer, los valores fueron muy altos, incluso cercanos a los 40 grados por altas presiones. Hoy llega un frente frío atravesando el noreste, generando un muy moderado descenso en la temperatura. Las precipitaciones las seguimos descartando, acuérdense que entre marzo y abril, la probabilidad de lluvia de manera general, en la República Mexicana, se mantiene con un porcentaje bajo, y es que no estamos en temporada de precipitaciones, más bien en temporada o temporal de sequía. Esta tarde en Guadalajara se estiman 30, 31 grados para la ciudad, se mantiene este ambiente caluroso, el cielo soleado, y después por la noche, 19 grados con un cielo despejado, el ambiente será fresco para finalizar el día. Los próximos días, el sábado, el domingo, cielo soleado, o parcialmente soleado, se mantienen esas altas temperaturas para Guadalajara todo el fin de semana, muy temprano, 10 grados, tiene actividades por la mañana, considera los bajos valores, incluso la diferencia entre el campo y la ciudad, también es importante, hablando de los valores, especialmente por la mañana, le bajamos dos a tres grados más en el campo, la temperatura todavía es más baja, ya por la tarde, 32 grados como máximo, por si fuera poco, todavía la temperatura incrementa más tiempo caluroso para Guadalajara todo el fin, el próximo lunes seguimos con esta tendencia, mínima de 10, máxima de 32 grados con el abundante sol, las precipitaciones también las descartamos, incluso por el arranque de la próxima semana, y en Puerto Vallarta, mínima de 16, máxima de 26 grados, esperamos un cielo soleado, hoy viernes, sábado, domingo, soleado, a parcialmente soleado, con 25, 26 grados como máxima, en Aguascalientes, en León, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Colima, el protagonista, el de siempre, el cielo soleado, de nuevo a cuenta, dominando en todos estos sectores, con valores máximos que estarán alcanzando los 27 a 34 grados, altas temperaturas, dominando para esta jornada, y les recuerdo que este próximo domingo, esperamos la llegada oficialmente de la primavera, esto será por la mañana, este próximo domingo, 20 de marzo. Hasta aquí el reporte meteorológico, yo regreso un poquito más adelante con más información, muy buenos días, continuamos con más.